Cuántas cosas disfrazadas con irónica sonrisa A mi paso por la vida con dolor las contemplé Más caradas que los años en mi andar de peregrino Fueron dejando una pena que también yo me infracé Solo el beso casto y puro de mi santa madrecita Fue la paro confinante de mi gustioso penar Donde bebí la alegría de su dulzura infinita Cuando su tierno consuelo me hizo volver a soñar Si tuviera veinte abriles y con esta biblioteca Que me ha dado la experiencia Abrazado a la ternura de mi santa viejecita En su cabello de plata volcaría mi canción Pero ya se fueron lejos por esos viejos caminos Con el ansia de los sueños que anilló mi corazón Hoy el tango de la farsa sigue ocultando su llanto Tal vez porque abandonado no sé en qué puerto dejé La verdad que hoy es cuando salen mis sueños tan queridos Y que por la bandera donde vi gloria morgué Muchas penas disfrazadas se reían de la vida Cuando crucé los senderos en mi incansable ambulad Pero un recuerdo sagrado fue curando mis heridas En el beso de mi madre que no pude disfrazar Si tuviera veinte abriles y con esta biblioteca Que me ha dado la experiencia Abrazado a la ternura de mi santa viejecita En su cabello de plata volcaría mi canción Pero ya se fueron lejos con esos viejos caminos Con el ansia de los sueños que anilló mi corazón Como, 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 como ame Ese или ya no pudo irá la brauch